... Saludados por parte mía, cariñosamente, yo vengo como un humilde servidor de la viña del Señor que vengo pues a aprender también de ustedes, a adaptarme a las circunstancias de Palma aunque soy carloteño, de natural, soy de la carlota, de aquí, de al lado, paisano, de toda la vida y pues que realmente también tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias de Palma por lo tanto yo me tengo que adaptar a Palma y Palma se tendrá que adaptar un poquillo también a mí como decía aquí, todos tendremos que adaptarnos nosotros no venimos a imponer la fe, venimos a proponer un camino si ustedes queréis montar en el vagón, pues seréis listos que no queréis montar en el vagón, después no me echéis la culpa cuando lleguéis a los fileros y no le digáis a San Pedro que el curo no supo predicar ni bien sino que realmente sepáis que os llevaremos y os queremos llevar siempre con la libertad en la casa de Dios todo el mundo coge, nadie se le puede rechazar ni por condición, ni por raza, ni por nada todo el mundo tiene su apertura y la casa madre del pueblo es la parroquia por lo tanto los saludo por este aspecto calurosamente, cariñosamente saludo también a mi compañero Gaby, a Isidro que está pillando aquí ha sido párroco de la Caldota, muy amigo de mi familia por lo tanto también los saludo con mucho afecto y con mucho cariño a José Miguel, el palmeño, a Idelfonso, a todos los sacerdotes pues los recibo con mucho calor y ellos me reciben a mí también pues con cariño pues vamos todos a remar en esta iglesia que peregrina en medio del mundo y pues como veis soy un natural soy un natural, ¿verdad? y la naturalidad a veces es buena, ¿no? para que vea la gente que no venimos del planeta Marte que tengo padre y tengo madre, tengo hermanos y que somos muy naturales, muy normales lo único que ocurre es que Dios nos ha elegido en medio del mundo para llevar en su ministerio y aunque me veáis así con Cleíma no espantéis, no asustéis somos muy normales, muy naturales y os daré esa encillez y esa cercanía que es la que pretendo entregar a cada uno de ustedes pues gracias por este acto que vengo como arciprete y como párroco electo, porque hasta el 7 de septiembre no tomaré posesión que soy muy natural y realmente pues vamos a trabajar en este aspecto de una parroquia abierta una parroquia agujedora que no haya grupo cerrado tiene que estar abierta para que todo el mundo se sienta en su casa y en su apertura ya voy dando pinceladas de como quiero en mi gobierno como veis no doy puntas y vino sin duda alguna pues sentiros muy cariñosos con un saludo muy cariñoso el obispo os manda su bendición y en este caso yo también os daré mi bendición en nombre de Dios y en nombre de la iglesia a la que vengo a representar en medio del Palma ¿verdad? no vengo a hacer casa barata eso lo hace ya el ayuntamiento no vengo tampoco a hacer otras obras que también las haremos obras sociales que son muy importantes valorarlas en las obras de caridad y todo esto pero sobre todo mi faceta es el hacer que la institución de la iglesia tenga cabida en medio del pueblo y lo haremos a través de muchas cosas habrá personas que no crean en nuestro acto no crean en Jesús pero nosotros no tenemos que imponerle sino respetarlo y sobre todo que se sientan queridos por nuestra parte a los de Nachuelo a los de Cardeña a los de Estado pues les digo más se hace con una gota de miel que con una gota de hiel no lo olvidéis las moscas las atrae la miel pues nosotros tenemos que hacer las hermandades las barroquias como la miel donde vengan a comer todo y a beber de esa miel buena los que Dios bendiga muchas gracias 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 gracias